La delegación gubernamental firmó un acuerdo con la Alianza Cívica en el que se compromete a respetar cada uno de los derechos constitucionales que han sido violados y conculcados en los últimos 11 meses. El derecho a manifestación, libertad de prensa, libertad de expresión, el derecho de asociación, los derechos políticos, la autonomía universitaria y el respeto al debido proceso. Sin embargo, antes de cumplirse 24 horas del acuerdo firmado por el régimen de Daniel Ortega, el gobierno impuso nuevamente el estado de excepción de facto, reprimiendo y encarcelando a las personas que protestaban pacíficamente la tarde de este sábado. La policía reprimió a los ciudadanos en las inmediaciones del centro comercial Metro Centro, mientras un simpatizante del partido de gobierno disparó a las personas que se concentraban en el lugar, dejando heridos al menos a tres personas. El sujeto fue identificado como Félix Dávila Blanco, quien fue capturado por los manifestantes. Este portaba en sus bolsillos el carné de militante del Frente Sandinista y municiones de su arma de fuego. Al cierre de esta edición, la represión policial dejó este sábado un total de 11 personas encarceladas.